¿Qué es el Procurador Municipal? 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 ¿A nosotros quién nos defiende? ¿A nosotros quién nos defiende? ¿Quién nos dice el Señor? ¿Quién te ha robado? ¿Quién te ha quitado tus cosas? Nos quitan unas cosas, 400 soles nos piden para revolver nuestras cosas. ¿Es justo? Dígame usted, le quitan un producto a cualquier persona, llamamos fruta, pescado, lo que tú vendas... ¿Qué hacen ellos? Feliz de la vida. A nosotros los jueces... Mira, nosotros somos personas que trabajamos del día a día, no tenemos un sueldo fijo como nuestros señores. Ellos podrán ganar 1.500, 2.000 soles mensuales. Nosotros tenemos que vivir de lo poco que vendemos para llevar un sustento a nuestro hogar. Entonces... ¿Por qué la policía no le quiso coger su denuncia? ¿Por qué es así? ¿Por qué ellos son así? ¿Por qué los fiscalizadores sí? ¿Nosotros qué? ¡Ah, claro! Nuestra palabra, nuestro cuerpo no vale nada. Ante estas personas... No... Tienen que ser por igual, por igual manera todo el mundo. Nosotros somos seres humanos, tenemos familia. Trabajamos para vender. Ellos trabajan. No hay justicia. ¿Dónde está la justicia? Tuvimos que dar una colaboración para los medicamentos del muchacho porque... Totalmente le habían roto la nariz, el tabique, el labio, todo estaba destrozado su cara. Y era parte de los fiscalizadores que habían hecho. Y era uno de los fiscalizadores, claro. ¿Tenían pruebas y no le aceptaron la denuncia en ese momento? No le aceptaron la denuncia, incluso después de que hizo eso, se sacó el chaleco de fiscalización y se fue caminando como si nada. Y sus compañeros vieron eso y no le dijeron nada tampoco. ¿Ahora qué los ha traído en estos momentos? ¿Qué piensan hacer? Porque también con los robos que no se han hecho. ¡Vamos a poner la renuncia! 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 ¡Vamos a un pedido! Nosotros no somos delincuentes, no somos rateros, no estamos reclamando algo que hay. Explíquenle al policía qué es lo que los ha traído para que puedan ser escuchados. ¿De dónde vamos a comer? Algunos son madres solteras, algunos son gente anciana que dónde van a vivir. ¿Por qué nos ponen así? Pero es que nos han robado aquí a los dos. Los fíjeles han venido entre varios, no ha venido uno solo. Las autoridades principales. Esto se genera de un principio cuando se fue al mercado. ¿Qué es lo que pasó aquí? Toda la gente que está aquí, supuestamente nos llaman como ambulantes, se han quedado por causa de que no nos han recibido allá. Nosotros trabajamos bastante tiempo como los demás que están allá. Ahora, hay algunas personas que están vendiendo allá, esos no trabajan como nosotros. Esos son nuevos. Incluso ellos han llegado en la pandemia todavía. Ellos han ido allá. A nosotros no nos han recibido. ¿A qué se debe? Esa es la pregunta que muchas personas que vienen acá se hacen. Si netamente todos nos hubieran llevado, no estarían pasando estos problemas. Ustedes van a mostrar con cargos aquellos documentos que avalan que ustedes han presentado la solicitud para obtener un puesto en el mercado municipal de abastos. Nosotros hemos tenido documentos. Yo tengo mi documento que he presentado y hay muchas personas que han presentado y no lo han recibido. Y la pregunta, como les digo, es ¿a qué se debe? No tenemos los mismos derechos todos. Y lo más indignante es que la gente de allá, cuando viene, le hacen caso a la municipalidad. ¿Por qué le tienen que hacer caso a ellos si a ellos ya le han dado un puesto? ¿Si a ellos ya le han dado su mercado? ¿Qué molestan? Y la municipalidad, cuando le viene a molestar, a nosotros nos viene a molestar como delincuentes. Y eso no es así. Todos tenemos derecho a trabajo. Todos tenemos familia. Y ellos nos tienen que entender. Si netamente ellos nos quieren llevar allá, entonces que ellos que salgan, que a nosotros nos lleven. Que nos lleven a todos. Y ellos que salgan. Si ellos no pueden vender allá, nosotros nos vamos. Nosotros los ambulantes que estamos acá, nos vamos allá. Y ellos que salgan a ver. Allá hay bastantes puestos vacíos. Y no quieren llevarlo. Una vez más es el pedido de los comerciantes ambulantes que saben que hay espacios en el mercado municipal de abastos. Y quieren que se les otorgue esas mismas oportunidades para que ellos puedan vender. En este momento ellos se han apersonado para exigir sus derechos. Y a su vez, también sabemos que ha sido retenida una de sus compañeras. Y están viniendo a abogar a ver qué va a hacer de ella también. Dos compañeras. Dos compañeras. Lo único que tenemos es igualdad para todos. En la mañana, un hombre baja de la fiscalización. No estamos de acuerdo con la violencia tampoco. La semana pasada, un día martes, también me robaron una caja de naranja. Y hoy día, acompañadas por policías, están atrás. Policías que son cómplices, que están mirando, que nos están robando. Eso es un robo. Porque ellos, si vienen a la fiscalización, tienen que venir con sus papeles. Y encima yo ya me estaba levantando todas mis cosas. Y sin embargo, que ya está bien amarrado con eso. El muchacho vino, lo arrancó, se lo llevó a mi java de plátanos. Son tres, cuatro meses que me están haciendo eso. Yo le he dicho, entonces denme abajo un puerto para yo trabajar. Pero ellos no hacen caso. Nos siguen, ¿y qué? Nosotros, ¿de dónde vamos a vivir si no trabajamos? Día cada día que trabajamos, sobrevivimos. Entonces ellos no nos hacen caso, no nos quieren dar un puesto. Y mandan solamente a quitar, a robar nuestra cosa. Vamos a fiscalizar. Eso no es eso. Es lo que vienen a robar. Ahora la señora se ha defendido de lo que le estaban robando su pecado. Porque toda la vez se está acostumbrado a robar. Es el robar. Prácticamente están robando ellos. Ellos de invito. ¿Y después qué hacen ese producto? Cuando uno quiere venir a reclamar acá, que te ponen una multa de 400, 300 soles para recoger tu producto. No es justo. Es eso. Ahora la señora se ha defendido. Y mira a la señora. Ayer, semana antes pasada, a mi compañero le reventaron la nariz. ¿Y qué hicieron? Ahí sí, no. Ellos piden justicia. Y para nosotros, ¿qué? No es justicia. No es dable. No es dable, compañeros. No es dable. Nosotros estamos molestas. Acá venimos a pedir a la señora que le suelte. A ellos venimos a reclamar. Que le suelten. Porque ella se defendió porque estaban robando su producto. No vamos a dejar que nos roben su producto, pues. Es eso todo. Así es. Ese es el pedido de los cuales se han apersonado aquí los comerciantes ambulantes aquí a las afueras de la comisaría de Chancay. Nosotros hemos hecho seguimiento, de alguna u otra manera, seguimiento sobre este tipo de protesta. A ver, vamos a escucharlo. Queremos que nos suelten. Queremos que nos suelten. Queremos que nos suelten. No somos delincuentes. No somos delincuentes. Queremos que nos suelten.